Hoy nos vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuántas vueltas vamos a dar A encontrarnos de nuevo Hoy nos vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuántas vueltas vamos a dar A encontrarnos de nuevo Salgo con los puestos, esto es fresco Esto es que es fresco, yao, sin mirar al resto No es que no cegamos de esto Pero ahora ya no me preocupa Lo que está de lo que le andan mirando con lupa, wow Nosotros en la nuestra cosa es plenitud Y voy fichando con el estilo que traje en mi crew Vos no estás en mi club, de falta que actitud Están mirando para ver cómo robarme el crew Traje ronco limón pa' cortar con estos días grises Y esta ciudad parece que un congreso de infelices Se mantó caliente y yo formé un desierto Con el mundo con sus manos y comió pero a cielo abierto Sale el sol, se baila malambo Pento calorcito, por eso traje unos mangos Y eso de acá la pena lo hacemos cabeando Nunca nos sale bien, por eso terminan flotando Miedo, tienen los que no caminan juego A caerme para arriba a fuego Para quemar tu mentira Y no me preguntes lo que quise porque ya no sé No quiero caer, hoy salgo a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan nada, que voy para allá Que voy para arriba y no pienso mirar Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuántas vueltas vamos a dar A que encontrarnos de nuevo Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuántas vueltas vamos a dar A que encontrarnos de nuevo Sé cómo hacer para decirte que te vi Que sentí Para decirte que Que ahora nada malo va a poder pasar Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte Siento que estás aquí con que no puedo hablar Tu calor me acompaña, siempre va pa' todas partes Miedo, tienen los que no caminan juego A caerme para arriba a fuego Para quemar tu mentira Y no me preguntes lo que quise porque ya no sé No quiero caer, hoy salgo a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan nada, que voy para allá Que voy para arriba y no pienso mirar Pa' abajo, no estamos picando el ajo Muevo la cadera y se va todo el carajo El silbido del viento susurra Que ya no podemos mirar pa' abajo Nena, nos costó trabajo Mueveme la cadera y se va todo el carajo El silbido del viento susurra al oído Que ya no podemos mirar Espero Entre la harina que hacen el mar y el cielo Sereno Hay tiempo pa' que se nos derritan los hielos